A esta máscara en su televisor, usted sentirá terror. Porque una extraña creación se está gestando en un oscuro laboratorio. Llega a la pantalla de Canal 9, el hombre que volvió de la muerte. El hombre que volvió de la muerte, otra creación de Narciso Ibáñez Menta. Un científico sin límites desafía las leyes de la naturaleza y trae al mundo a un ser del más allá. El hombre que volvió de la muerte, una experiencia médica aterradora. El hombre que volvió de la muerte, una historia con el sello del gran Narciso Ibáñez Menta.